Y con respecto a la falta de agua, desde AISA indicaron que la solución llega mañana. Esto decía hace minutos un vocero de la empresa. Hoy desde las 8 de la mañana, como también lo dijeron los funcionarios, estamos normalizando el sistema, está normalizado, tenemos todas las bombas funcionando y eso es producto de que pudimos recuperar las reservas en horas de la noche. Pasaron de 93 centímetros a 3 metros, a 3 metros 0,5 en realidad. Y nosotros estimamos que ese es un muy buen nivel y que eso nos permitió normalizar el sistema desde las 8 de la mañana. ¿Están pidiendo...? ¿Se pudo prever? Mire, esto es un episodio que hacía más de una década que no se producía. Nosotros tenemos estaciones meteorológicas y estas cosas las podemos prever, pero de todas maneras el proceso de potabilización se complicó y no había forma de entregar la calidad de agua que AISA está obligada a entregar. de agua segura sin hacer más lento el proceso de potabilización. ¿Están pidiendo un uso racional ustedes ahora? Nosotros estamos pidiendo, tal cual lo hizo el Ministro De Vido y como lo hizo el Secretario de Obras Públicas, el Ingeniero José López, un uso racional del agua, pero también tenemos que decir, tal cual lo dijeron ellos, que en el día de ayer la gente respondió muy bien y que el consumo, después de todas las informaciones que nosotros habíamos brindado y la conferencia de prensa que se hizo en la planta de AISA en horas de la tarde, la gente tomó nota de esto y bajó un poco el consumo, lo cual nos permitió recuperar las reservas y estar normalizando el servicio desde la mañana de hoy.